¿Qué tal amigas y amigos? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para sus tips, trucos e información general sobre el pelo rizado. Acabo de lavar mi pelo y lo tengo secando en una camisa de algodón, mientras les explico un poquito sobre este video. En el video anterior yo les pregunté si querían ver un video sobre cómo hacer un acondicionado profundo, entonces en este video les voy a enseñar cómo hacerlo. Este video va a ser un DIY Deep Conditioning Treatment. La palabra DIY es do-it-yourself o hacerlo tú mismo, o sea, H-T-M. Ahora, tú puedes ir a comprarte un acondicionado profundo en la tienda. Yo, a mí me encanta la de Diva Curl, que se llama el Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment y también el del Shea Moisture, el Deep Treatment Mask. Pero también la línea de Shea Moisture tiene un montón de acondicionados profundos que me encantan. Ahorita estoy usando este que se llama Shea Moisture Superfruit Complex. Que dice 10 in 1 Renewal System, que tiene aceite de marula y biotin. Esto es acondicionado profundo, o sea, un máscara para tu pelo. Pero como les dije en el video anterior, que a veces se pone un poco caro de ir a comprar cosas para tu pelo a cada rato, entonces lo que vamos a hacer es aprender cómo hacer este acondicionado profundo en tu casa con ingredientes que ya tienes. A mí me encanta hacer máscaras y tratamientos de pelo en mi casa porque así yo sé qué es lo que estoy poniendo en mi pelo. Y todos los ingredientes que estoy usando en mis tratamientos de pelo y también en este acondicionado profundo contiene ingredientes que son 100% naturales. Pero no solamente para el cabello rizado, sino para todo tipo de cabello. Ahora, muchos de los ingredientes que vamos a usar están en la cocina. Así que sígueme y a empezar. Ok, los ingredientes que vamos a necesitar son una banana, un acondicionador sin silicono que lo vamos a usar como base al acondicionador profundo, aceite de oliva virgen extra, miel orgánico y un cuarto de agua. Primero añadir la banana, un cuarto de su acondicionador y un cuarto de agua a la licuadora. Asegúrese de que quede muy licuado. El próximo paso es opcional, pero les va a ayudar ya cuando estén listas para enjuagar el tratamiento de su pelo. Lo que yo hago es pongo el licuado en un traste hondo, pero usando el colador para que no pase tantos granitos de la banana. De ahí, añadir dos cucharadas de aceite de olivo extra virgen y dos cucharadas de miel. Ahorita estás viendo que voy echando solo una, pero es que en el momento se me olvidó contar. Pero ya verán. Ok, ya ves, dos cucharadas de miel. Lo mezclas todo junto y ya está listo tu acondicionador profundo. Este tratamiento lo puedes modificar a lo que tú tienes. Otros ingredientes que puedes incluir son leche de coco o mayonesa. En la caja de descripción les voy a incluir una lista de los ingredientes y los beneficios que les da a su cabello. Ahora voy a aplicar el acondicionador profundo a mi cabello. Para mí se me hace más fácil de aplicar el tratamiento en secciones de cuatro. Lo aplico como si fuera cualquier acondicionador, con cuidado desenredando los nudos que encuentro con mis dedos. Cuando termino con una sección lo amarro y empiezo con otra hasta que todo el cabello contiene el acondicionador profundo. Como no estoy en la ducha, voy a ponerme una capa cubriéndome el cabello y atrapando el calor de mi cabeza. Para hacer esto, amarro una bolsa plástica sobre mi cabeza, me pongo una toallita caliente encima de la bolsa y amarro otra bolsa encima. Esto le voy a dejar en mi cabello por una hora, aunque parezca media loca. Y después de una hora voy a enjuagar mi pelo con agua tibia hasta que se vaya todo el acondicionador profundo. No puedo creer que estoy filmando así, pero sí, esto es lo que hago yo una vez a la semana. Esto me lo voy a dejar en el pelo por media hora o una hora por ahí. El tiempo en que dejas el acondicionador profundo en tu cabello depende completamente en lo que tú prefieras. Para mí yo prefiero dejarlo como por media hora o una hora porque como yo tengo cabello rizado un poco más fino, no es necesario para que yo lo dejo en mi pelo por tanto tiempo. Cuando estoy en la ducha no es necesario de ponerme esta capa porque a mí me encanta lavarme con agua caliente. No tan caliente que me voy a quemar, pero caliente que el vapor le ayuda mucho a que mi cabello absorba los ingredientes y los beneficios que le apliqué a mi pelo. Así que cuando estoy en la ducha me aplico el acondicionador profundo a todo mi cabello, me lo pongo en un moño y de ahí me lavo, hago todo lo que tengo que hacer en la ducha y después de como 30 minutos me enjuago todo el pelo y ya mi pelo queda tan hidratado y brilloso y bien saludable. Y yo contenta porque yo sé que lo que apliqué a mi pelo contiene ingredientes que son 100% naturales y no contiene nada que le va a dañar a mi cabello. Así que si les gustaron este video por favor dale deditos arriba y por favor déjenme saber en un comentario abajo qué es lo que quieren ver de mí sobre el cabello rizado. No se les olviden que me pueden seguir en mis redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y ahora Snapchat. Les voy a dejar el link debajo de este video en la caja de descripción. Así que por favor, por favor, suscríbanse a mi canal si quieren ver más videos en español sobre el cabello rizado ya que les voy a empezar a subir videos en español un poco más seguido. Hey, muchísimas gracias a todos ustedes que me dejaron comentarios y su apoyo en el video anterior que subí que yo sé que yo les expliqué un poco de, que me dio un poco de pánico de subir ese video pero gracias, gracias por su amor y su apoyo y se lo agradezco mucho. No saben cómo me sentí cuando leí todos esos comentarios. De veras, les quiero mucho. Gracias y nos vemos en el próximo video. No puedo creer que filme todo esto con esto de mi cabeza. Oh wow.